Hoy se alza impure mi canción Con la bendición de los rumares Hoy estoy cantando con pasión Con licencia y emayá Por un mila obturaza Oh Dios, soy Oruba Religión que me atraviesa La historia cala profundo Mi fe limpia la impureza De todo aquel que ha pecado Dejando un lindo legado Para Uruguay y para el mundo Oh Lujubi Una guerra sin sentido Termina en esclavitud Lativo y cepo brutal Dolor en los barracones Y desde entonces el color Se dividió en posiciones Blanco a los grandes salones Negro, palcaña, vela Hoy se alza impure mi canción Con la bendición de los rumares Hoy estoy cantando con pasión Con licencia y emayá Porque soy oturaza Orgulloso Soy Oruba Orugumí Soy oruba Soy español, soy cubano Oscarababí Orula me dio la gracia de ser babagavón A todo Medio tablero hirofá Y vejuesa religiosa Pa' salvar la humanidad Yo soy oruba Oruba Soy oruba Soy español, soy cubano Soy el que trae el hache, soy el que trae el tambor Soy el que trae la molluba mezclada con el chavo rojo Bueno, pa' todos los religiosos, bendiciones Espiritistas a cantar Torna tu vista, Dios mío, a esta infeliz criatura No le des la sepultura entre las horas del mar Dame la fuerza y valor para salvar el abismo Joven y protector a la tierra, en coronación Dame gracias por lo mismo que es tan grande tu bondad En coronación, para los seres Salud, redentora, te llamo a buen ser En coronación, para los seres Y te lleva con amor a la tierra En coronación, para los seres Cristo bajó del alto cielo, que se volvió entre las nubes En coronación, para los seres Con fe, bendición que estoy pidiendo mi guía protectora ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza!